Andropausia Andropausia, el elefante en el salón. ¿Qué sabemos sobre menopausia? Todo. ¿Sobre andropausia? Es como si no fuera importante o como si no se quisiera reconocer. Sabemos poco, se presenta en hombres, el 20% comienza a partir de los 40 años, hay quien puede comenzar antes, por cierto. ¿Baja el deseo y el desempeño sexual? Hay aumento de peso, bajan los niveles de testosterona, no siempre. Falta energía, depresión, osteoporosis, pérdida de masa magra o muscular, irritación, sudoración, cambios en la piel, caída del cabello de todo el cuerpo y también hay broma mental, es decir, problemas de concentración y de aprendizaje y aumenta, sobre todo aumenta el riesgo de cáncer de mama y de próstata. Existen alternativas, por supuesto, hay la terapia hormonal, pero si se fijan en la pantalla todos son los riesgos que provoca. Mejor no meter más complicaciones, ¿no? Yo sugiero que mejor revises que está fallando y lo corrijas. Por ejemplo, si es un problema digestivo, podrás comer una manzana antes de comer o un té de hierbabuena o manzanilla, ¿sabías? Con eso mejora tu digestión. Si quieres prevenir el cáncer de próstata, te sugiero que tomes picolinato de zinc, 25 miligramos por día y te hagas tu chequeo del antígeno prostático cada dos años. Mejora tu circulación con arginina y vitamina C juntas. También puedes tomar vitamina B3 o vitamina C, pero un profesional de la nutrición te debe decir la duración del tratamiento y la dosis. También considera que si quieres prevenir la osteoporosis y la pérdida de masa muscular, debes hacer ejercicio. Este ejercicio debe de ser de peso y de resistencia. También debes de beber mucha agua. Comer sano. Utiliza jengibre y ginseng, así como apio. Son maravillosos en este caso. Considera también para el manejo de estrés. Busca qué te gusta hacer. Pero hazlo parte de tu rutina. Recuerda, entre más estrés, más síntomas. Y a más síntomas, peor desempeño sexual. Disminuye también el consumo de alcohol y de tabaco paulatinamente. Y si tú ya te has dado cuenta que te sientes mal, observas alguno de estos síntomas, por favor, reconocelo, háblalo, trátalo. Nadie espera que seas fuerte de forma permanente, ¿sabes? Cuídate, cuida tu cuerpo. Esto es una nueva fase, no es el final, es una nueva etapa. Se trata entonces de que te ajustes a esta, para que continúes disfrutando de la vida y de sus placeres. ¡Suscríbete al canal!